Soy un desdichado, sí, he perdido mierda, sí, Venga ahí, ahora estoy llorando, muriendo en el abismo, donde se consume la amargura de este amamor, salvo por el mundo vivo, Sáquenme de aquí, sáquenme de aquí, señores, sáquenme. Saliendo en este mundo vivo por ella, Ay, carmencita, ¿por qué me dejaste? No prefiero morir a por amor si me olvidaste. ¡Gosto! ¡Here we go! ¡Meow! 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 Saludos, Argentina! ¿Por qué esta cosa se ve como un bachata que está haciendo bachata? He hecho como ocho bachatas allá, ya me siento como que estoy allá en la República, y de verdad, de verdad, si me pones otra, en verdad, y no me pones bamboni o arcángel, mira, para otro es un problema. No, también bachata, Bori, tranquilo. No tengo un problema, bien orgánico. El bori Nueva York. Solo bachata aquí, ahora no voy a decir que esto te lo va. Aquí, ahí yo en el medio. Mira, esos blancos que también me van a hacer así. ¡Wow! Por todo el lado, con esta gente. No, la guitarra. Oh, Dios mío, guitarra, por favor. Dale, dale, toca la guitarra ahí. Ponte el guía, vamos a trayarlo. ¡Eso! ¡Ay! 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 ¡Elizabeth viene atrás! ¡Petición popular! ¡DJ! ¿Quieres ver el Elizabeth? ¡Elizabeth! ¡Ahí te viene el Elizabeth! Vamos, Camino a Boston. ¡Exilar Land! ¿Cómo es la vaina? Vamos, Camino a Boston. ¡Elizabeth Lounge! ¡Vamos, Camino a Boston! ¡Elizabeth Lounge! No se descendo Con Mr. Nueva York Top 5 Townsend Iván Manito Como se llama José de los Pape José de los Pape La Pape José de los Pape A petición popular De los fanáticos de Iván Manito Elizabeth Nada nazi nada menos Que es el del Sultán Espero que lo disfruten Si Un saludo para Mr. Cueve Te veo Gigomoti Ya sube Rumbo al trabajo Si Si quiere conozarte Llama al 1-800-1290 Para que hables con nosotros Suena el Sultán Otros brazos quisieron Alejarte de mí Y otros besos creyeron Que me olvidara de ti Mi vida no, no, no existe Tan lejos de ti Mis días tan duran tristes Quisiera morir Sin tu amor Elizabeth Elizabeth Ay, sin tu amor Estamos vivos Estamos vivos Sin tu amor ¿Por qué? Porque a mi lado te lo pido Vuelve pronto por favor Elizabeth Porque a mi lado te lo pido Vuelve pronto por favor Elizabeth Porque a mi lado te lo pido Vuelve pronto por favor Hay que hablar de esta realidad Hay que hablar de esta realidad Hay que creer que nos habíamos estrellado ahí Con el cárcel de rumbo Ay, no, no, no Vuelve pronto Vuelve pronto Tienen que tener las manos ahí arriba Porque no cabe Mira No cabe ahí Con ese tapón Con ese tapón Y ese taponcito Me he hecho antes de ir con la mano arriba Porque yo no cabe ahí atrás Mira Ay, Dios mío Un peor redado en esos tres A ver qué va a hacer Hay que llegar Pues es obligado Para que quepan ahí atrás Yo voy bien Yo tengo mi asiento seguro Oh, esto es grande Incluso esto es grande ¿Veis? Rafi Y cuando caga Se pasa las manos por adelante Porque estamos fuertes Para pasar por atrás Ya tú sabes No, pero eso es la verdad No, yo sé Con esa manita ahí Yo digo Ay Uno se ríe Pero eso es la verdad That shit is funny, bro You know what I think Yo no puedo pensar Porque uno va a llegar viejo Like What home do you guys go to? Entonces I'm like I'm gonna stop Oh, man I'm gonna stop I'm gonna stop I'm gonna stop I'm gonna stop I went paintballing How about this Let me go that way Right Yo fui paintballing How do you say paintballing in spanish? Tira pintura Tira la vaina de pintura con pintola Right handled Tira la vaina de pintura con pintura con penser ¿Venías la hic Agata cuatro en el cupido de pintura? La vaina de esa cúna va Paintballing Paintballing Agata lo está en la casa They know what paintballing Raiza la tiró de una vez porque estaba preso y disculpa la pregunta no la puede disculpar la pregunta si la hizo no le disculpa la pregunta porque estaba preso si la había hecho bien la había respondido eso es un cara a cara que yo voy a responder en que estábamos yo fui a paintballing eso es como la vaina de la pistola yo estaba ahí yo estaba listo para la guerra yo dije ya cuando se arma una guerra yo voy a ser número uno tirando tiros y me voy a bajar tenía mi caco todo ready no pasaron cinco minutos yo tirando tiros yo dije yo no doy para esto el día que el país me necesite está feo 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 yo doy para coger un uniforme de otro de la que está ganando y cambiame yo sí damn that's rough like you gotta carry the oye tiene que cargar la pistola tiene que cargar agua si le dan un tiro a uno este grupito es la guerra muerto quien va a agarrar atrás aquí vamos caminos hacia boston señores vamos caminos hacia boston para exhilar around vamos para exhilar around tenemos un show de comedia de stand up mister nueva york tommy faltado se llama manito y joselito de pop so vamos a hacer la gente reír ojalá y se ríen con el tobillo mamiga veneno gracias jonathan jonathan con y es difícil respetar yo no sé si no sabes que mi primer nombre a mí me van a poner anton antonio sí eso va a ser mi nombre antonio no se llamaron a tu hermano antonio no se llamaron a mi hermano lo guardaron para él mi hermano papi va a decir no póngamele césar césar iván castillo aristis sancho oye ofrezco mi punto a la mujer mía yo no ve que ande ando yo yo estoy cansado de coger lucha me fui y la dejé solo ya está cogiendo lucha y después de ese show después de esa vergüenza que me hizo pasar en todas las redes y en santo domingo y todo yo ya loco yo ya estoy fui a cuidar y ya en televisión en televisión que la busque otro ya que otro coja esa lucha me fui está sola y se va a quedar sola carlo todo lo que yo he aguantado yo no sé lo que estaba hablando ya estaba hablando con una gente ahí un hombre millonario no ve todos los millones donde los tengo mira la barba millonaria yo what are you going to do yaddy boy ahorita tú ahí estoy solo estoy solo se quedó sola esa mujer se quedó sola estoy cansado de coger lucha ese está botado mira ha venido con bachata Bedford J what it do yo I'm going to be in my doing Bedford I got a show out there at the XLR 11 XLR Lounge I'm out there yo it's going to be a Spanglish show what it do Bedford J Bedford J que más te mandó no no te mandó a ir que se quede sola que piensen en sus errores ve acá sabes la vergüenza que pasé yo con esa banda de whatsapp thank you thank you J thank you Bedford J it's my bro right there 10 years almost man that's been a long time J está bloqueada está bloqueada no 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 I'm still broke Kennedy y yo fui ordené un número 2 y cuando vine para atrás me habían dado el ticket el jueves y la gente tú te duviste yo that's true el jueves el jueves estaba estaba JCP el jueves que estaba JCP en cocina taller Tommy fue yo no llegué ahí por eso fue que yo no fui fui y pedí una no eh dame la número 2 volví pam 115 yo me quedé me posté los jodos más todo dormido lo cuento que más tú sabes esos 115 pesos ahí la gente siempre amanece con problemas pero el día anterior no lo tenía si por eso que yo no chequeo el buzón el buzón no va yo lo que da mala noticia el buzón nunca trae nada bueno tantas veces que los tazes y los mandan por ahí te nunca buscaban ay te llegan los tazes viene uno que hay allá el buzón tú puedes tener el día más bonito del mundo y una letra del buzón te cambia el rostro uff tú empiezas a pensar que le debe a la escuela que ahí viene la renta que la luz que el teléfono que el chazo por y uno hombre por eso por eso que el preso uno está mejor por eso uno le dan tres comillas voy a llamar a donde quiera si lo cogen bien si no no te ponen a hacer ejercicio el mejor plan de gimnasio si quieres tú me entiendes si quieres actividades sexuales ay pero no sé que te guste mucho porque esas actividades ahí duelen hay que hablar con el manager 2-1 para que te consiga el mismo contrato ay mi madre tú me entiendes yo keep losing track because I've been thinking so much stuff ya yo no sé lo que estaba diciendo es un cuento de frelly no no hay el cuento de 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 polo polo y el otro polo y willy polo y willy i like that one so vamos a decirle cuento después me va a salir del live denle al uno si estás ready para ver el cuento de polo y de willy cuando yo estaba preso denle al uno para ver si quieren es que la gente no quieren oírlo nadie ni tú le ha dado el uno por ello y yo de aquí contigo wow me llamaron del diario libre de santo domingo hoy hice un tollo en esa entrevista porque me puse nerviosísimo 3-1 4-1 pero nada ya ya viene ya viene 6-1 el diario libre es like what el listing I don't know that's like the new york post 9-1 1 más ya 10 ok so tu sabes que yo estaba preso un tiempo no tuve que quitar 3 meses de las redes cuando yo estaba preso yo estaba preso con un caballero que se llamaba le decían polo 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 era boricua y yo era dominicano so al fin era muy pano los dos claro yo soy claro dime a ver espérate me llamaron a nueva york que se llamaba si cuando era que estaba quien quien es mercedes oh veo policía allá delante esa es la mamá la mamá de Nueva York ella quiere mira esa policía está meando on the side of the road meando cuando esos policía nos paren a nosotros cuando esos policía vean estos tres ok está bien estos tres morenos en este carro espera sí está bien está bien ok mandame ese otro nombre porque ya no me veo dos nombres ahí sí sí yo vi los dos nombres pero el tercero que usted dijo no está ahí mandame ese nombre para yo vamos ok está bien ok ok no ok ok pues sí no eso es un show espérate déjame decir que si si tu madre su perro sale en el FaceTime entonces vamos procurar pues sí yo estaba preso y me tocó con un que se llamaba Polo Polo era boricua y yo dominicano so que pasa Polo ha caído preso porque Polo pensó por su vida en primera vez en su vida que Polo dijo déjame hacer lo correcto Polo tiene muchos casos y él estaba fuera en probatoria so cuando tú estás fuera en probatoria tiene que ir a reportarte una vez a la semana y no puede usar droga ese día Polo iba sucio a reportarse Ander Parol y me dice men yo estaba medio sucio y yo estaba allá y no quería decirle men pero digo coño tengo que decirle porque si le digo me da un chance está bien eso es sonido aquí hay bala para todo el mundo plata o plomo tiro para el diablo no hombre anyway yo caí dos presos y ¿dónde estábamos? caí preso Polo Polo estaba sucio se dice Polo entonces estaba sucio papi y cuando digo yo le voy a decir la verdad porque si le digo la verdad me va a dar un chance y estoy ahí sentado y veo que pasa mucha gente pasan los federales pasan las policías y me dice Polo aquí estoy aquí estoy y dice bueno ya tú sabes el proceso fírmame aquí fírmame aquí que voy a te voy a te voy a chequearle el orine dice papi mira te voy a ser sincero de hombre a hombre de hombre a hombre de corazón a corazón yo estoy sucio papi dice el hombre ¿cómo así? estoy sucio tú sabes fumé un ching de pasto antes de venir porque es que ya no he aguantado los dolores de cabeza te lo estoy diciendo de hombre a hombre porque en verdad necesito este chance si él los hayan sucio va preso a seguir preso a cumplir su condena entonces él dice si yo hablo con la verdad me van a dar mi chance cuando empieza el hombre le dice tanto dame un segundo déjame hablar con el supervisor tú me entiendes espérame aquí dice Polacho papi gracias en verdad en verdad te lo voy a agradecer porque lo necesito él en los cigarrillos tenía más pasto entonces cogió los cigarrillos y los botó en la basura por si acaso le cogían con chequealo y vaina porque por ley cuando tú vas a visitar Parole en los Estados Unidos tú tienes que ir con dos medias y dos pantaloncillos porque tú no sabes si te vas a quedar preso ese día Polo no andaba ready cuando llega el supervisor y el chamaco Polo le dice a mí miren en verdad estoy sucio me pasó esta cosa no estoy trabajando en verdad necesito este chance tú me entiendes espero que tú me entiendas mira vine vine hasta vine vine como un hombre como sea que soy y vine así ese supervisor está todo no hay problema se van los dos cuando se cierra por la oficina que llegan esos tres federales y dice Polo y ese soy yo los meten presos y dice el coño men puñeta como no voy a llevar a darme cuenta porque que van a hacer esos federales y no me van a preguntar nada no me van a preguntar nada aquí estoy pero y la madre fue por eso que te metieron preso si me metí en preso por esa mierda men aquí estoy por eso y digo yo mierda Polo mira ahí está el papel si tú quieres leerlo soy yo de tres vestidos no hay más nada que hacer uno preso cojo y leo el papel en el papel dice que Polo tiene en el sistema sana pércose marihuana cocaína insilina tenía hoy una farmacia de droga en el cuerpo Polo tenía una farmacia de droga en el cuerpo tú me entiendes entonces yo digo Polo pero tú estabas usando ese sistema porque que dice todas las drogas que tú tienes y dice puñeta si es mi cuerpo yo le hago lo que yo quiera mi cuerpo quiénes son ellos para mandarle mi fucking cuerpo yo estoy asustado y tengo que no lo voy a llevar a la contraria porque si están usando toda esa droga viene y me cae a trompa y yo no estoy por pelear con nadie usted cree que he pisado nuevo a la cárcel estoy ahí muchacho asustado y nada empieza a hablarme otra vez ay yo papi donde tú eres yo soy del bron y dice del bron cabrón si yo era del bron hace unos años atrás digo yo si y de que parte donde él me describió en el bron de donde era yo lo tenía ahí en la mente porque yo sé exactamente de donde me estaba hablando y me empieza a decir que él ha caído dos veces preso en el bron él tiene una carrera caminante como un criminal una carrera de criminal y yo pero como que tú ha caído preso ella yo ha caído preso en todos los lados cuando yo voy a ver la jueza y llega mi abogada mi abogada viene con un carrito porque todos los casos no los puede cargar yo soy el diablo con quien es que yo estoy preso solo le pregunté papi tú no has matado a nadie me fui borico ahí con él tú sabes dice no 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 yo no mataba a nadie lo pasé vaina de droga y estupideces así ha hecho hablando de estupideces tú sabes que en el bron con mi amigo Willy ha hecho sí mi amigo Willy que lo quiero tanto yo y mi amigo Willy nos arrebatábamos ve qué pasa Willy cuando se arrebataba le cogía con hacer lo que era pero como él ponía la droga yo lo acompañaba y estábamos en la casa tú me entiendes estábamos en la casa fumando pasto y Willy le dio algo y entonces cuando Willy se pone a joder con los cuchillos y digo coño qué puñeta men lo que es que me asusta y Willy parece que se dio un arrebato y se pone a paniquearse y inventarse y se pone en cada mano del dedo ahí se pone un cuchillo y parece a Edward Scissorhane ¿verdad? Wolverine Wolverine y se pega a la pared y empieza a cruzar a mí no me van a llevar puñeta a mí no me van a llevar y Polo se asusta y él papi cálmate por eso es que a mí no me gusta hacer droga contigo porque tú te paniqueas papi cálmate que no que no me lo vas a llevar y miraba y dice que por la ventana dice que estaban que se estaban tirando de los helicópteros a buscarlo a él por la ventana que se estaban tirando para buscarlo a él con la ventana y que no lo iban a llevar que no se lo iba a llevar y yo tengo entonces yo no quiero dejarlo solo porque va a ser me va a lograr con los poquín cuchillos o si no tú me entiendes si hace un golpe o me da un golpe a mí y si tengo que calmar yo voy Willy date tranquilo cabrón cojelo suave vamos a cogerlo suave por eso es que no me gusta fumar contigo yo me voy y me fui después que me fui me llamó pidiéndome disculpas tú me entiendes porque él quería volver a fumar conmigo como él le va a poner otra vez yo lo perdoné y nada fumamos pasto otra vez y ahí se lo dije oye tienes que calmarte porque yo no puedo no puedo seguirle así en aula y oye que maldita junta tienen esos dos oye que junta tienen esos dos dos gente que se ponen a arrebatarse y hacen estupideces y le decidieron meterse a robar en un apartamento y el apartamento cuando fueron estaba laqueado entonces ellos bajaron para el frente y se metieron por un fire skate y la ventana del fire skate estaba cerrada entonces a él se le ocurrió arrebatado por caminar en una reja chiquita pegado del building que si una paloma pasaba por el lado muerto ahí iban ellos pegado en una pared para meterse en una ventana a robar oye que idea los dos arrebatados yo no puedo pasar por ahí cabrón ven que la ventana está abierta ya tú la ves va a pasar por ahí y meterla yo estaba tan asustado que si hubiera pasado una ambulancia yo me cago o me tiro estamos por ahí y nos agarran al fin nos metimos ahí muchachos ese apartamento estaba premiado parecía de un maldito DJ estaba todo nuevo la nevera estaba llena nosotros comimos sándwiches comimos de todo y hasta quedamos viendo televisión ahí porque llamamos los amigos nosotros que vengan a ayudarnos a sacar todo de apartamento y cuando vamos a abrir la puerta tenía doble laca la maldita puerta que puñeta entonces la gente oyó la bulla y nos llamaron la policía entonces Willy dijo que vamos a salir por donde entramos y yo no pendejo yo estoy más gordo ahora mismo yo no voy por ahí venía a caer me llamó un golpe Willy salió por la ventana y le digo yo y tú que hiciste polo no me dieron dos años cabrón yo tú sabes lo que es eso Willy se fue por la misma ventana también a Willy estaban robando papel de baño de un camión y llegó el dueño del camión y Willy se quedó en el camión y apareció cuatro horas perdido por los gailes que andaba Willy que tuvieron que ir a buscarlo polo 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 yo con mi amigo polo preso polo he got locked up for two years por no querer salir de nuevo estaba más gordo él dijo si estaba más gordo él iba a pasar por ahí de nuevo para que tú sepas bueno señores me voy vamos a poner música porque tú me entiendes hay más gente let's prank call my mom oh shit ay espérate no this is my aunt I'm business ella me está vendiendo barra ah bueno ese es el mío mira esas son las de hello sí bueno polo yo yo polo te ojo ah yo ni sé dónde está polo para decirte la verdad ok flip polo salió free ok perfecto ahora porque Juanín no me supo explicar se le van a quedar los brazos ahí cuando salga basta que el chongo así nosotros vamos a decir que si tú tienes algo que decir ah no no soy yo ese es el color ok con dos nombres diferentes ok dígame déjame ver que hay gente que me resucitó ahora mismo estoy para vos para el uno o el martes yo la tengo yo no voy a hablar de español y yo no se hable español diger americano sí pero por usted yo la usted la vende son a 25 entonces usted se gana 5 estoy dejado de la mujer estoy dejado con la mujer es un lío es un lío no lo veo no lo veo hey ninguno con una gorra de bambanito wow wow usted no ha mandado ninguno ninguno yo no tengo ahora para cuándo manda los cuartos para que tú veas la mía son cash son tigres también usted tiene que cambiar usted tiene que cambiar hey hey te voy a dar 5 ropeduros 3 bisticks y 2 chichis para que haga chichi no estamos presos no estamos presos ya no quiero hacer chichi ya no quiero hacer chichi está pasando hey son tía son tía mi tía de santo domingo que está ahí son tía que saludar son tía son tía son tía yo quiero regalar un par de gorras pero que están caras y yo lo que estoy es famoso pero arrancado no me vean regáralo ni siquiera a mitad de precio oye yo estoy tan pobre que mami me mandó 20 pesos y me lo sacaron de la cuenta y tuve que caminar para que me lo dé cash así es que estoy a mitad de precio entonces a mitad de precio no oye no pero vean está bien voy a regalar ahora le voy a regalar una a una uno por uno le voy a regalar una hora uno por uno está ready quien va primero ok cigarrillo de la cigarrillería tiene su gore no 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 yo la compro yo la compro vamos a ver vamos a ver en el live quien lo dice si alguien en el live lo dice le regalo una gorra déjame ver déjame ver yo tiro ahora retira ahora y va mándame saludo a mí que le mandé una flor a mi mujer y me envió para atrás y que ella no se ha muerto que le manden sobre con dinero mándale una foto con una novia nueva y directa no quiere dinero tal ok vamos tírenme ahí vamos conectarnos para ver quién lo puede decir jamble vamos a ver qué dice jamble o provera acá dj morfey no dice nada creo que es dj morfey ay 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 se va el malo ahora tranquilo qué es lo que iban si ahora voy a salir ya si no ya claro mira el tílano a lo tiger de ahorita que se dice cigarrillo de la ciga de las espérate y con este puñal de acero me descorazonaría yo claro eso con este puñal de acero me descorazonaría yo ya tanto domingo aquí en bellavista ahora mismo cuando yo llegué allá tú me dices es un falso no me dio nada tanto tanto el primero de una vez vamos a seguir curando lo más acelerado las mujeres no ya van a asustar el toro guagüey que es lo que tú dices decline yo sé para que me ponen la vagina ahí si no van a decline hay uno muchacho en el baúl porque está uno de chota por eso está 6-9 ahí ¿tú tienes cambia? o digo yo bebiendo cagada desde ahorita DJ Morphe ¿por qué tú estás llorando? no 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 me salió una vaina en un ojo en suelo no 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 yo sabe coño que tigre feo yo creía que estaba llorando lo que pasa dime a mi hermano ¿qué es lo que? aquí en camino a voto está gente durmiendo mira cómo está durmiendo ese T-5 ¿qué es lo que? venga acá pero tú tengo un live y nada más hablan de 10 pinal y que que es y que como que se yo ¿qué es lo que pasa? ¿cómo así? no el pinal está bien el pinal es mío en el bron está bien no te apures cuando yo haga más yo voy a salir como hago con manitos plan y vamos a volver heavy tira los precios tira los precios tira los precios que no se puede estar regalando tira los precios lo ven a atacar no claro mírame con el otro ojo que no quiero que me pegue esa vaina adiós ay coño pero tú no sabes manejar para mí hablo yo de nico that's messed up dale que jala que tú rompe en la vaina mírame con el otro ojo no quiero que me pegue esa vaina no yo no quiero ver Barcelosito cuando yo veo Barcelosito yo me pongo triste animal kingdom es lo que tú dices me voy a salir señores tengo que comer algo tengo las largas peladas de tanto está sentado ahí ya usted sabe gracias por estar Tony un saludo ahí él tiene media hora para salir del carro se van a quedar ahí se van a quedar ahí nos vemos mi gente hey hey Gracias.